Gracias Quiero darte Por amarme Gracias Quiero darte Yo a ti Señor Hoy soy feliz Porque Te conocí Gracias Por amarme A mi también Yo quiero ser Señor amado Como el barro En manos Del alfarero Toma mi vida Hazla de nuevo Yo quiero ser Un paso Conmigo Te Conocí Y te amé Te Pedí perdón Y me escuchaste Si Si Te Ofendí Perdóname Señor Pues te amo Y nunca Te olvidaré Yo quiero ser Yo quiero ser Señor amado Como el barro Como el barro En manos En manos Del alfarero Toma mi vida Ya Hazla Hazla de nuevo Yo quiero ser Un paso Un paso Nuevo Yo quiero ser Un paso Nuevo Yo quiero ser Nuevo Te Nuevo assumptions Un paso Tu Te Gracias por ver el video